La jornada de primarias presidenciales del martes en Estados Unidos dejó a varios candidatos con un buen sabor de boca tras su triunfo en las elecciones realizadas íntegramente en el oeste del país. El senador Bernie Sanders se impuso por un amplio margen entre los demócratas en Utah, al igual que el también senador por Texas, el republicano Ted Cruz, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses. En la jornada en Idaho, el demócrata Sanders también se posicionó como el favorito de los electores. Por su parte, la exsecretaria de Estado y aspirante demócrata Hillary Clinton logró el éxito en Arizona, por lo que se llevará la mayoría de los 75 delegados en este estado. Arizona también premió al republicano Donald Trump, a quien de antemano las encuestas daban como favorito, ganando de forma automática los 58 delegados en juego. Tras las votaciones del martes llegó un periodo de descanso para los candidatos, especialmente en el bando republicano, cuyos electores no volverán a estar convocados a las urnas hasta el próximo 5 de abril en Wisconsin, es decir, dentro de dos semanas. El mayor periodo de inactividad desde que empezó el proceso en febrero.